hola amigos de youtube bueno en primer lugar quiero agradecer los comentarios de mar 10 chema cabrera ortiz javier riego luis vázquez julio kawil martín carrillo vázquez evoluciona mario alberto ponce chai chai vez bueno sé si me dejo alguno y nos ha pedido que los saludemos a ni ladry vale pues nada un saludo a todos y a todos los que comentan a los que os suscribí vale bueno aquí tenemos este aparatito vale parece de la guerra de la galaxia bueno lleva una pila de 9 voltios vale y bueno un arma de alto voltaje pulsamos aquí bueno con nada si quieres ver cómo la he fabricado y con qué bueno pues nada más tienes que ver el vídeo vamos a ello hola amigos de youtube bueno en este vídeo vamos a sacar el fly va de aquí de este monitor vale bueno para ello le sacamos el soporte porque el pie y le quitamos los tornillos aquí lleva dos tornillos y sacamos la tapa y sacamos la tapa vale y bueno el fly va lo tenemos aquí lo vemos ahí a ver si se ve la mierda que tiene vale ahí lo tenemos y eso es lo que vamos a sacar y bueno algunas bobinas por aquí que aprovecharé también resistencias condensadores bueno todo eso se puede aprovechar vale todo lo que se ve por ahí bueno podemos quitar también las clavijas estas que hay aquí para que para que vaya saliendo todo que se puede se pueden aprovechar también esto se saca también vaya dolor y bueno ahí tenemos del cable que nos va a valer del fly va que es éste que tiene aquí la ventosa vale bueno esto se saca muy fácil lleva aquí como dos ganchitos a ver si se ven y a ver que eso y apretando vale lo sacamos vale veis a ver si se ve vale vale se aprieta y se saca vale de momento eso ya lo tenemos sacado bueno vemos también que podemos aprovechar los hilos de cobre de las bobinas todo esto las bobinas está el hilo de cobre esmaltado vale que podemos aprovechar también bueno se pueden aprovechar de aquí varias cosas vale y no vamos a ver qué sale de aquí bueno tenemos ahí resistencias vale diodos y bueno todo esto se todo esto se puede aprovechar esto lleva aquí unas pestañitas si se aprecia y tiramos para acá para acá hacia hacia dolor y ya está bueno aquí vamos sacando los tornillos de la pantalla estos son los que sujetan la pantalla llevan goma he sacado ya los otros tres llevan una arandela de goma y una arandela también metálica que también se pueden aprovechar y una vez los tenemos todos ya la pantalla la podemos sacar de aquí vale bueno ya hemos sacado la pantalla esto lo dejamos por aquí libre de aquí aprovecharemos los cables de cobre y todo lo que podamos recuperar cables goma y bueno todo este rollo un muelle que hay aquí que también se puede se puede preparar o recuperar y ahora nos queda esto aquí tenemos lo que es el flyback lleno de mierda como dije antes y bueno aquí también tenemos tenemos para aprovechar muchas cosas vale los conectores el conector aquí que habrá más resistencias condensadores y todo ese rollo y bueno también podemos aprovechar el interruptor de encendido que no sé si estará bien o no y bueno algún led por ahí vale unos pulsadores también hay por aquí bueno hemos sacado ya el flyback le he aislado estos dos cables estos de aquí y este le he cortado la ventosa que lleva y bueno este lo pelaré luego por ahí un centímetro o medio centímetro vale ahora voy a coger bueno se pueden reciclar muchas cosas de aquí del monitor aquí tengo que sacar piezas y cosas que tengo por aquí de la placa quiere sacar ya tengo por aquí sacado algo alguna resistencia condensadores y tal algunos transistores bueno pero me interesaba esto vale bueno ahora con un cable del mismo monitor que he cogido dos bueno pues voy a hacer lo siguiente voy a enrollar aquí le vamos a dar unas vueltas bueno hemos preparado esto vale le hemos dado seis vueltas aquí con el amarillo otras seis vueltas con el marrón vale de aquí del negro que sería el marrón que lo he empalmado en negro van tres resistencias uy tres resistencias van tres resistencias de 51 ohmios vale tres resistencias de 51 ohmios y un transistor vale ahí en la descripción dejo el modelo el gris que es la patita de en medio lo que va a esta parte de aquí del embobinado que hemos hecho aquí y la la patita de la derecha va al negativo que le he puesto un portapila de estos de nueve voltios vale y del del positivo va al del medio vale de aquí donde hemos hecho la vuelta damos seis vueltas pelamos si lo hacemos con el mismo cable volvemos a seguir con otras seis vueltas y aquí soldamos el positivo vale de la pila vamos a coger lo que es la la pila vale la vamos a poner aquí en el portapila a ver si sale en cámara vale voy a poner la pila vemos que hace ya algo ahí raro vemos que hace ahí un sonido pero voy a quitar le voy a quitar el flap no sé si se ve ahí vemos ahí el arco le he soldado ahí un en la tercera patita de todas formas para comprobar cuál es cuál es el que el que hace lo que es el arco sería ir arrimando el cablecito ahí a ver cuál es el que hace el arco cuál de ellos hace el arco vale bueno una vez probado nuestro flyback del monitor vamos a a coger un trozo de tabla lo vamos a adaptar aquí vale lo vamos a poner lo vamos a poner por aquí esto es un trozo de tabla vieja entonces yo ya tengo la medida ahí no sé si se aprecia se aprecia por ahí esa sería la punta viene por aquí llega hasta aquí aquí le hacemos una hendidura para poder meter luego aquí el otro trozo de madera lo voy a cortar y ahora enseño cómo queda bueno ya tengo las maderas cortadas más o menos a la medida que quería y ahora lo que lo que hacemos es voy a coger unas púas y un poco de cola y voy a voy a montarla vale voy a poner esto aquí y esto se lo pondré aquí bueno nos va quedando la pistola así y bueno le he puesto las dos púas la he pegado y tal y bueno ya queda queda lo que es la estructura ya preparada vale lo que es lo que es la base para acoplar el aparato bueno este pulsador lo usaremos para activar lo que es la pila vale de 9 voltios cuando pulsa hace ahí el paso vale entonces lo adaptaremos aquí el soporte de la batería lo vamos a hacer con esto son las chapitas esas de donde van los discos de 3,5 esto no sé cómo vendrán ahora pero los antiguos venían con esta chapita detrás de la tapadera vale y los ordenadores y me vale para hacer el portapila vale lo que es para que no se caiga la pila vale entonces lo voy a cortar por aquí que ya lo tenía por aquí ya cortado lo que pasa es que he parado para grabar para que lo veáis bueno le he dado un poquito con la piedra para que no nos cortemos y ahora ya esto lo voy a poner en esta posición ahí y irá la pila ahí encajada vale quedaría de esta manera bueno nos está quedando así vale le he puesto un muelle que tenía por ahí de algún aparato también le he puesto una brida para sujetarlo ¿eh? el el sistema le he puesto aquí abajo lo que son la resistencia con el con el transistor y le he puesto ya el porta pilas he adaptado un poco los cables y el pulsador ¿vale? aquí es donde va metido la pila pulsa y hace hace contacto bueno de momento antes de seguir hay que probar si funciona o no funciona para sacar la brida se le puede meter por aquí un destornillador fino no sé si se aprecia ahí se le mete un destornillador fino esa patilla se echa para atrás y se saca la brida y se puede aprovechar también cuando son muy chiquititas a lo mejor es más difícil pero cuando son así tan grandes se puede se puede sacar bueno le vamos a poner la le vamos a poner la pila se la ponemos aquí en el porta pilas ¿vale? aquí he aislado con un trozo de goma espuma para que no pegue luego se le puede sellar con cola termofusible vemos a ver si hace el ruido cuando pulsa aquí vale y vemos aquí a ver si enfoca a ver si se aprecia ahora aunque no tiene flash bueno yo aquí ahora mismo en pantalla no lo veo no sé si si se verá bueno esto lo he sacado de unos cuadernos esto es un cuaderno pequeñito esto es de las las patas y este también bueno aquí podemos ver donde van los muelles y he cortado ya vamos he señalado ya la la medida para cortar y y rematar el la la pistola vale una vez tenemos esto así lo pongo ahí y le metemos le metemos unas grapas para que quede ahí sujeto y aquí haremos lo mismo vale ahora este le haremos la le haremos la misma haremos lo mismo con esta tapa aquí y de un trozo de botella vamos a rematar la parte del medio una vez hemos pegado la cinta cortamos las partes donde que sobran de lo que era la botella para quedar lo que es el ancho de la cinta y hecho esto bueno pues lo pondremos aquí graparemos aquí bueno y grapamos ahí vale bueno de momento va quedando así bueno ahora lo que hacemos será pintar la pistola vale de color negro bueno una vez pintada y seca pues nada nos ha quedado así remate bueno le he puesto unos cuatro tubitos de de estos de termo como se diga que ya ni me acuerdo a ver una cosa que debo decir es que el transistor que le puse se me quemó vale y le he puesto ahora otro es el creo que es el IRF 630 creo exacto he parado el vídeo y si es el IRF 630 vale lo que es el transistor y luego le he puesto eso la resistencia de 51 ohmios cada una podéis poner una de 150 o de 200 yo he probado así y bueno veis que funciona vale bueno pues nada yo creo que está todo no sé si me quedo me paso algo por alto pero bueno así nos queda la podemos maquiar un poquito aquí se le pueden poner unas bobinas y tal y por aquí al lado la quería ver la quería haber preparado un poquito mejor pero bueno de momento de momento la tengo así vale y funciona muy bien hay otra cosita bueno esto es por mi compañero Víctor vale que si corta papel el lo que es el arco este de alta de alta tensión bueno vamos a ver si cortamos el papel o a ver que es lo que ocurre no sé si se va a apreciar bien atraviesa pero no corta el papel vale ya salió de duda no Víctor venga te saludo desde aquí un saludo para ti y nada bueno haber escogido este tapón para que para que se vea la chispa ya que en todo el vídeo creo que se aprecia la chispa no se aprecia nada bueno vamos a enfocar aquí vamos a enfocar ahí y vamos a ver ahora si se aprecia en el fondo negro se ve mal vale bueno pues esto ha sido el vídeo de hoy y nada si te ha gustado el vídeo le das un like y si no hasta el próximo vídeo chao